Y tú, que te creías El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas, cariño Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Que a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Gracias.